País, zona azul, con guía santa vecina, con cual terencina No me di cuenta, que las caricias en la espalda, alegraman tus mañanas Que un solo beso, terminaba en la cama, era siempre un buen comienzo Pero yo, como un cobarde me alejé, y ahora es muy tarde, no lo sé No me di cuenta, y ahora estoy, ahogado y sin risa, yo voy Con la esperanza de volver, mi vida te voy a querer Yo te juro, no seré como el de ayer Cumbia santa vecina, con cual terencina No me di cuenta, y ahora estoy, ahogado y sin risa, yo voy Hoy, con la esperanza de volver, mi vida te voy a querer Yo te juro, no seré como el de ayer Así, finí, echado País, zona azul, cumbia santa vecina, con cual terencina A morir Ese que te mira con ternura, que te espera por si alguna vez te vienes en llegar Ese que apesora los momentos, esos que para ti son tan solo una casualidad Ese que despierta con tu cara, y se da cuenta que es la almohada, y cae así en la realidad A veces, puedo ser equilibrista, entre mi llanto y tu risa, entre tu no y mi tal vez Y otra, puedo ser solo una pieza, otra más de tu estrategia, en tu tablero de ajedrez Sabes, puedo ser lo que tú quieras, y si un día lo deseas, puedo desaparecer Mas si un día te quedas sin respuesta, y descansas en mi puerta, sabes que puedo ser Yo puedo ser la luz del otro lado de la luna Descubre la belleza, que se esconde en la penumbra Yo puedo ser, quien le fuego a tu alma, quien te llene de calma con amor Yo puedo ser, yo puedo ser el sendero, quien te lleve hacia tus sueños O simplemente aquel que le pelea por lo nuestro Yo puedo ser, yo puedo ser, yo puedo ser tantas cosas Solo si tú me nombras con amor, yo puedo ser Quiero amarte en el silencio, quiero verte y ser tu dueño Amor, si tú me das tu corazón Quiero amarte sin medidas, darte todo lo que pidas Amor, si tú me correspondes hoy Cumbia Santa Pesina Con Val Terencina Hacia amor No quiero ser, un amante de momento Quiero que tus sentimientos, me susurren como el viento Amor, yo quiero ser, yo quiero ser el amante que tú sueñas Tu príncipe de novela, alcanzándote una estrella Y te daré, todo mi amor, si tú aceptaras este corazón Quiero amarte en el silencio, quiero verte y ser tu dueño Amor, si tú me das tu corazón Quiero amarte sin medidas, darte todo lo que pidas Amor, si tú me correspondes hoy Bien, bien sabes que nadie jamás ocupará tu lugar Y aunque el tiempo pase y se atreva a quererme explicar Cumbia Santa Pesina Con Val Terencina Amor, amor Jamás te olvidaré Aunque muera nuestro amor Jamás te olvidaré Aunque ya no esté tu voz Y tarde me di cuenta que eres tú la luz del día Que estar contigo fue lo mejor que le pasó a mi vida Bien sabes que nadie jamás ocupará tu lugar Y aunque el tiempo pase y se atreva a quererme explicar Que fue por ti Que fallé Que fue por ti Que fallé Tendré que confesar Cobarde mi verdad Porque no supe valdorarte Que cuando estuviste conmigo No demostré mi querer Ves Creí tener por siempre Tu amor, ternura y cariño Y sé que me equivoqué No supe darte todo Cuanto tengo Demostrarte que soy tuyo Por fuera y por dentro Déjame amarte con ternura Perdona todas mis locuras Déjame amarte con pasión Ya aprendí bien la lección Deja llenarme de tus besos De acariciar todo tu cuerpo Quiero tocar tu corazón Déjame amarte y entregarte Lo que soy Lo que soy No sé cómo Describir tanta belleza Si en realidad Admirarte A mí nada me cuesta Me vuelve loco Tu sonrisa y tu mirada Las palabras de tu boca Aunque no me digan nada Esto no es normal Ni siquiera me has besado Y ya me tienes tan mal No sales de mis pensamientos Estás en todos mis momentos Por más que no quiera pensarte Siempre vuelvo a recordarte Tan solo un beso Lo que quiero Pero al rechazo Tengo miedo Dejamos crearte Lo que siento Te juro que es sincero País Solo azul Lumbia, Santafecina Con Walter Encina Me es imposible El vivir sin ti Me es imposible No pensar en ti Que por las noches Ya no duermo Porque sueño con tus besos Mi amor Hacia amor Hacia amor A tus amigos Me contaron Que te vieron Caminando Triste y sola Me vagando Por ahí Y que finges Con sonrisa Sus abrazos Sus caricias Que te mueres Por querer Conmigo estar Yo no sé Por qué No le haces caso A tu corazón Y le dices Que ya no Lo quieres más Que has sufrido En silencio De callar Por este amor Y que a mí Me pasa lo mismo Que a ti Me es imposible El vivir sin ti Me es imposible No pensar en ti Y por las noches Ya no duermo Porque sueño con tus besos Mi amor Mi amor Me es imposible El vivir sin ti Me es imposible No pensar en ti Que por las noches Ya no duermo Porque sueño con tenerte Mi amor Mi amor Mi amor No pensar en ti No pensar en ti Gracias por ver el video